Quisimos hacer esta prueba de los caballos con gente y con música aquí en Tallagua. En ningún otro lugar nos sentiríamos arropados, cobijados y como en casa. De poder salir con nuestros animales, a lo mejor hacer el ridículo o no, pero si se nos sale algo malo, pues han de dispensar. Aquí venimos a que vean nuestros caballos, a que oigan algunas de las canciones de los muchachos. Y yo voy a andar haciéndome wey con mis caballos nomás. Y quiero que le den un muy fuerte aplauso al heredero de una dinastía que ya lleva tres generaciones. Y yo voy a andar. Y yo voy a andar. Y yo voy a andar. Con tu beso me voy a saber Pero no le haces, a ver si es más ojo aquí la piedra Vamos a traer a este escenario Con ustedes, con un fuerte aplauso de Tayama Recibamos a Ángela Maribel Con un partido de esperanza De tener tanto en mis brazos Ese día de llegar No se hace mucho que te dices Y nunca me gusta aprender con toda seguridad Con un partido de esperanza De tener tanto en mis brazos Ese día de llegar Con un partido de esperanza De tener tanto en mis brazos Con un partido de esperanza Si no te llamó a ti De tener tanto en mis brazos De tener tanto en mis brazos Y nunca me gusta aprender con toda seguridad Y nunca me gusta aprender con toda seguridad Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Tarde o compran no sé dudar Y tú serás Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Tarde o compran no sé dudar Y tú serás ¿Verdad y me gusta mucho ¿Verdad? ¿Verdad? que si quieres no responder, que cada luna por finita, tu coquita es una perdona en esa cinturita, con eso yo me comportaré. Es que normalmente se ha acostado para el otro lado. No sé quizás a mi vez por plan, a mi vez también, a mi vez por el otro. No diría tu que no eres, no voy a dejar de nada, hay que antes, use tu sol. No diría tu que no eres, no voy a dejar de nada, hay que antes, use tu sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!